Chiqui 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 Quiero caminar otra vez contigo Ya no quiero andar sin tu luz ni Cristo Y quiero sentir como tan tibio Mi alma, mi Señor, en ti busco alivio Quiero caminar otra vez sentirte Perdón, mi Señor, mi alma está triste Hoy quiero sentir como tan tibio Y quiero sentir como tan tibio Quiero caminar otra vez contigo Ya no quiero andar sin tu luz ni Cristo Y quiero sentir como tan tibio Mi alma, mi Señor, en ti busco alivio Quiero caminar otra vez sentirte Perdón, mi Señor, mi alma está triste Hoy quiero sentir la paz, mi Señor Que un día tú me diste Mi alma, mi Señor, en ti busco alivio